La gran obra de Ren que se causó, gran polémica y gran revuelto en las revistas. Ay Dios, ya van a atacar el TVN. Ya sabes que vamos a tocar, ¿verdad? Sí. ¡Ese besote! ¡Eso! María Chacón me hizo triunfar en las revistas del amor. Platícanos de este beso. ¿Cuál beso? Porque la gente dice que hubo química y la química pues va más allá que un simple quiquito. La gente no, yo digo que hubo química. Sí, pero en realidad está esa escena. Yo estaba viendo... Está bien fuerte. Entre semana vi esa escena, no fotografías, pero no la vi completa, la cortaron. Sí, es que... O sea, fue francés el beso, ¿no? Hubo lenguada en el beso. No, nunca, fíjate que no. Bueno, de hecho en una ocasión, ella es María Chacón, que era una de las Marines. Había tres Marines, Ana Islós, María Chacón y la que hacía la titular, por decir así, era Jimena Gómez, que también es una actriz bastante famosa en México, hace cine, series, etc. Aquí estoy con María Chacón y la verdad es que sí, sí tiene que haber química. Besa bien, besa bien. Oye, y en esta obra de Red, ¿a ti, Sergio, no te tocó beso? Sí, cómo no. ¿También? Pero en camerinos. Esa fue la diferencia de lo que yo hice, ¿eh? Yo era por trabajar, era contra, recibo de horarios. Ese no salió en la revista. No, hombre. El último día que hicimos Ren, les dije, lo siento, chavas, pero ya se les acabaron mis besos. Ya se les van los besos. Sí, bueno, pues es una relación de mucho respeto, la verdad es que tienes que tener... Ahí va, ahí va. No, ahí no nos vamos a besar, en esa canción no nos besamos. Pero la macizaste bien, ¿eh? Claro. Bien pescada. Tiene que ser real, o sea, tiene que ser creíble. A mí me choca cuando vas a una obra de teatro y se marca el beso. Le estoy dando algo hermoso, un punto, porque hemos tenido aquí muchos actores y muchas actrices, y aquí hay una división de ideas de quienes nos dicen, somos unos profesionales y no sentimos nada. Y tenemos a los otros actores que nos dicen, claro que tienes que sentir porque somos seres humanos. Pues es que sí sientes porque es un contacto, digamos, en este caso de labio con labio, pero no siento lo mismo que cuando le das un beso a un novio. O sea, para empezar, yo paloma, yo no la actriz, sino, o sea, yo la actriz, más bien sí, yo no soy gay, entonces, pues no es algo que diga Dios, ¡ay, me encanta! Pero cuando me ha tocado mil veces con los de mentiras, con 20 manuales de mentiras, nunca te lo juro que yo he dicho de que, ¡ay, qué rico beso! Nunca has sentido, Sergio, aquí en los besos que te ha tocado... Pues es que yo creo que es como en la vida misma, o sea, ¿hay química con alguien o no hay química? O sea, normalmente, por ejemplo, en novela... ¿Con Juan Gabriel, por ejemplo? No, 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 Juan Gabriel, no, no, no. No, Juan Gabriel, ya hubiera querido yo darle un beso a Juanga. Cuando tienes cámaras y estás pensando tu texto y de repente te dicen en el apuntador, te está saliendo de luz y todo, está muy difícil que te metas en la química. No puedes sentir. Con Lola Cortés nos besábamos con la Bella y la Bestia a cada rato también, y estás pensando en la coreografía, en que también igual no te puedes salir de cierta área porque te va a arrollar el castillo. Claro, y las luces. Entonces, eso te distrae, pero obviamente sí llega, puede llegar a pasar, y la cuestión era que me pasó en... ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Con Juan Gabriel! ¡Suéltalo, Sergio! No, 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 bueno, me pasó con... Si alguien ya te gusta, por ejemplo, a mí me gusta ese chavo y me tocó hacer una obra con él y lo beso, pues puede ser que yo diga... ¡Qué rico! Siempre voy a que darle un beso, no sé, pero la verdad es que es un momento... Como dice Sergio, hay tantas cosas técnicas. Traes dos cajitas de micrófono, los micrófonos acá, la peluca, las medias, o sea... Normalmente no, de paso te distrae mucho, pero sí llega a pasar. ¿Alguna vez, Sergio, una reacción fisiológica? Pues, bueno, me pasó con Marianita Ochoa. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Hubo química y tuvimos ahí un pequeño... ¿Y jalón? ¿Y jalón no jalón? ¿Y jalón no? Fue muy breve, fue muy breve. ¿Fueron novios, no? Sí, pero muy poquito, duró muy poco. A Sergio no le tienen que decir que diga nombres, entonces suelta. ¿Qué tipo de beso aplicaste con ella? No, pues fue del ensayo, o sea, el besito que era muy casual. ¿Cachichurris? Además, cuando es comedia musical, es todo tan coreografiado que no es... Ay, 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 no, pues qué perdido, ¿eh? No. Qué perdido andaba, Sergio. Bendito seas, ¿eh? ¿Y por qué no hacemos teatro musical, mole? Sí, hombre, a ver si me toca... A chupitos, ¿no? Sí, mucha gente le da como que una extraña fascinación eso. No, yo soy actor, mucha gente no sabe, pero soy actor. A ver, bésame y me dices si es cierto. ¡Órale, órale! A ver si es cierto. Pero los desnudos tuyos son artísticos. Sergio, pero te puedes poner gorra porque a Mole le gustan así, es bien. Con gorritas. Con gorritas. Entonces, pero esas gorras son de cambio. ¿Dónde vas? Mole es un profesional y ya está de pie. Ya cambiando a quién sabe. Déjame ir por el bar. Porque le gusta que le peguen mientras... Pero que sea artístico. ¿Por qué a ver si lo besen en mi nombre? Pero dice Campos que sí es artístico. Siempre cuando sea artístico, güey, si es nada más por el morbo, no. De cochinadas aquí no. Es que esa es la respuesta principal que dicen todos, ¿no? Sí, claro. Un desnudo, no, pero lo que pasa es que fue artístico. Es que sabes que... Sí, aparte es la excusa perfecta para la pareja, ¿no? Pues es que es mi chamba. Pero no, espérate. La verdad es que si usted... Bueno, me imagino que alguno de ustedes ha visto o ha leído o ha estado en una escena, por ejemplo, en una novela o en cine o así, que hay un desnudo. Literal se sale todo mundo. O sea, la gente que tenemos aquí en el programa, si ahorita hiciéramos eso, se tendrían que salir todos, menos el personal, el asistente personal de Sergio. Y hay el director y un camarógrafo. Eso es un ambiente que estás tapado. Hay unos calzocitos especiales que usas para los desnudos, para cubrir las partes específicas. Y pues no hay nada erótico en eso. O sea, él... Pero tienes un pepe. Pero hay algunas películas muy famosas en México, muy famosas en México, donde tú dices, es imposible que no haya pasado... Algo, ¿eh? O sea, algo que, vamos, no eres de piedra. Oye, y aparte... Yo sí, más bien te pones de piedra. Exacto. Pareces de piedra, pero no eres de piedra. Yo sí porque soy la mole. O sea, por más artístico que sea, y pregúntaselos a todos los Inclán, a todos los... No, no, no. Y todos esos... No, bueno, es que también... No, 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 espérame. Bueno, nosotros nos están preguntando... A mi punto de vista como Paloma Cordero es... No, no hay nada de eso. Pero yo te estoy poniendo solamente a los que, vamos, más frecuentemente veíamos en las películas desnudas. Bueno, pero también, ¿qué películas eran? No, 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 está bien. Yo no estoy hablando de esas películas. No, 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 pero podemos poner la de Gonzalo Vega, la más artística que hizo con esta muchacha hace más su nombre. Él era un señor maduro, ella una jovencita, y entonces dices tú unas escenas impresionantes que es imposible que me digas que no, ¿verdad? Aquí estuvo Diana Golden y ella nos dijo que no. Es que era el trabajo del actor, es el trabajo del actor. El único que puede decir lo que sintió es la persona que lo hizo en ese momento y es imposible, tendríamos que encuestar a todos los actores que han habido en el mundo. ¿Por qué hay tantas parejas en el medio que salen después de haber hecho una novela? Igual porque hay tantas parejas en una oficina. Oye, pero pues también hay parejas de beisbolistas. O sea, el comunes no, porque están tus sentidos ocupados.